Miren muchachos, este Vamos a ayudar a esta familia Este, no sabe para donde está Iztacomitán Más adelante Dos kilómetros ¿Necesitan ride? Sí Sí Vénganse para acá ¿Quieren que les dé un empujón? Vámonos allá en la orilla Miren, vamos a ayudar a estas personas Que ahí traigo un dinerito Espérate Jackson Venganse Los llevo ¿Van para Iztacomitán? Bien Y su perrito Nos lo echamos aquí en el carro Pero no vamos a marchar allá arriba No se preocupe Porque se van a... Espérate Espérate Jackson Es que también me llevo al perrito ¿Y cuál le va? Voy para Iztacomitán Echa aquí la leña Sí, soy de una estación de radio Ponga ahí la leña Es que veo que van bien mojados Es de México Es de México Su perrito, ¿cómo se llama? Canelo dice Vente Canelo Llámele para que se suba Súbelo, súbelo No dejes que se vaya Échelo aquí arriba Súbete tú el niño con el perro ¿Para qué? Vete para allá Jackson Régase el hacha Y usted vayas ahí adelante ¿Adelante? Sí, usted adelante Echa aquí el hacha Vete para allá Jackson No le vayas a... Es que si no el perrito se va a quedar aquí Usted súbase adelante Súbese ahí Ok, vamos a hacerles el detalle Oye, es que los vi Con este aguacero, oigan Vente Jackson Vente para acá Es que mi perro Yo viajo con este perro Vengo a grabar la carnita Ah, la carnita está más adelante Y ahora para la salida, para allá La carnita Jackson, no te vayas a pelear No le hace nada, no se preocupen ¿Cómo es perro chiquito? ¿Perro o perra? Perra Perrito Perrito ¿Y a poco así se le iban a rifar Con este aguacero? ¿No traen este impermeable? No, así ¿Y eso? Porque, sí, porque así no Los agarró la lluvia Sí, pues así ¿Cómo se llama usted? Yo, Nicolás Luis García ¿Y tú cómo te llamas muchacho? Rayleigh ¿Eh? Rayleigh ¿Cómo el cantante? ¿Cuántos años tienes? Uno, dos Ah ¿Y son de aquí de Ixtacomitán? Sí, de aquí Ah ¿Y la leña es para ustedes o la venden? Lo vendemos, la vamos a vender ¿La venden? Sí Ah, ¿cómo se las pagan? Por la carnita, cien pesos ¿Cien pesos? Sí Ah, porque casualmente yo ando buscando leña Ah, sí, lo venden, lo venden, quiere Sí ¿Y regresas por más? Ya, no, ya es tarde Es que tenemos hambre Vamos a poner la comida Que venimos a buscar Que chameamos de otra cosa No va a querer Jackson Jackson Vente para acá Es que como está chiquito su perro Jackson No, voy aquí a ver a carnita Ahí van No, voy aquí a ver unos amigos que me están esperando De la carnita Vente para acá Sí, de la carnita vengo a grabar Venía a grabar el río Pero con esta lluvia No se va a poder No se va a poder No se va a poder Espérate Jackson ¿Y cuánto gana usted al día con la leña? Bueno, no nos dedicamos a eso Nomás ahorita Que venimos a buscar nomás eso Para venderlo No nos dedicamos a eso Es nomás para mientras ¿Para sacar algo? Para sacar algo nomás ¿A qué se dedica usted? Pues el trabajo de seguridad privada Ah, entonces esto es algo extra Ah, sí Ah, ya Sí Bueno, pues qué gusto haberlos visto Porque se está dura la lluvia Ahorita me agarró el aguacerazo allá atrás Ah, sí Vi que la carretera se deslavó Ah, se me agarró allá Allá atrás está deslavada Sí, ellos me están acompañando Ah, sí Pero veo que va a llover todo el fin de semana, ¿no? O sea, todos estos días dijeron que hoy, viernes, sábado Ah ¿Cómo se llama su perrito? Firulais ¿No tiene nombre? Canelo dice Ah, Canelo Este perro se llama Jackson Ah, sí Este que traigo Ajá ¿Y cuánta gente vive aquí en Ixtacomitán? Ahí va, va algo Como unos dos mil ¿Dos mil? Por ahí me imagino que sí Entonces está medio grande ¿Y a poco se va a venir caminando todos estos dos kilómetros ahorita? Sí ¿Y en la combi no se lo traen, no, verdad? Pues no queremos molestados Como vienen todos Mudavit y todo eso Pues podemos marchar Y nos venimos caminando Nos vamos sucios Pues todos Pero hasta acá sí van a venir caminando Sí ¿Y cuánto tenían ya caminando? Pues no mucho Como unos doscientos metros quizás Porque ya vienen bien mojados Sí Ay, muchachos No les voy a dar una pulmonía Porque les puede dar hasta una pulmonía por andar mojándose Sí ¿Y eres casado? ¿Tienes familia? Sí Sí, y tengo Ah, ok ¿Él es tu hijo? Sí Sí ¿Y lo enseñas a trabajar desde chico? Sí, sí Así debe de ser Desde chico ¿Y la leña te la pagan a cien por las dos cargas? No, cada uno ¿Cada uno a cien? Cada uno a cien Cada uno a cien Sí ¿Y tú le pagas a él? ¿O es para ti? No, porque el que trae él es para él Ah, cada quien Sí, pero nomás que nosotros no queríamos quedar aquí ¿Aquí lo dejo? Sí Sí Esto va a subir para acá ¿Aquí también hay salida? Más allá Pero también hay una salida por acá A ver, ya te llevo a tu casa Sí Pero no le va a agarrar la leña Si no, ahí lo doy más barato ¿Eh? ¿Si te la compro me la doy más barato? Sí ¿A cómo? A ver, vengas de para acá ¿A cómo me la darías? Pues le daría 150 por las dos Sería 100 cada uno por las dos 150 por las dos Y ya se van sin leña Ah, sí pues ¿De dónde vas? ¿A dónde vives? Más latita Es que no quiero tanta Puedo comprarles nomás una La carga chiquita Ah, bueno Es que sí ocupo yo leña Ah, sí Les puedo comprar la chiquita Ah, sí Y así ya los dejo allá Para que tengan una carga Ah, bueno Y les compro una aunque sea Ah, sí, sí Espérate Jackson Y así les Les hice el El raíte Para que no se mojen Ah, sí Y así les compro Una carguita de leña Ah, sí Y así este Me beneficio yo Y se benefician ustedes También, sí Bueno, ahorita veo Ahorita hacemos el negocio Entonces Ah, sí, sí ¿Por aquí voy? Sí Espérate Jackson Ay, ay, ay Espérate Jackson ¿Aquí me voy? Parado Sí, papá Ay, en la torre No nos vayamos a Espérate Jackson ¿Cómo se llama La estación de radio? Se llama Radio Mojarra Ah, sí Sí, yo ahí trabajo Y ahorita ¿Locutor? Yo soy locutor Ah, sí Nada más que vine aquí A hacer un documental De Iztacomitán Ajá De la gente De su carnita Del río Hay un río muy bonito Sí, pero Está lloviendo ahorita Ah Hoy no se va a poder A ver A ver Vamos a ver Derecho Sigo derecho Sí Usted me dice Este vehículo pasa por donde sea Sí Es un vehículo alto Ajá Sí Y tienes más hijos Sí Tengo Sí ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro ¿Chiquitos o más grandes? No, están más grandes Uno más chico ¿Uno más chiquito? Sí, hay dos más grandes Y uno más chico Ah, ok Para acá Mira en este ¿En este callejón? Sí Vente para aquí en medio Para acá ¿Y dónde vamos? Ahí es tu casa ¿Ahí vives? Sí, ahí es tu renta Renta ahí pero Tiene adentro Nosotros vamos a quedar Oye, en la calle Ya yo camino ¿Qué, chico, para allá? ¿Para dónde me voy? Acá, sí, derecho Ah, o sea, rentas ¿No es tu casa? Sí, sí, no Ah, ¿y aquí cuánto cuesta la renta? Pues depende Lo más caro Es como De mil doscientos ¿Cuánto? Claro, mil quinientos Mil doscientos, mil quinientos ¿Por la renta? Sí Esto está caro No, está mal ¿Y tú cuánto pagas? Mil Mil al mes Mil al mes Ajá ¿Y cuántos cuartos tienes? Tienes tres ¿Tres? ¿Qué sigo, derecho? Sí, pero nosotros aquí vamos a entrar Mire, si quieres ¿Dónde es tu departamento? Acá de adentro ¿De cuál casa? Sí, pero si quieres Estación la casilla Nos vamos a ir Porque para allá no hay salida ¿Y aquí me puedo orillar? Sí, aquí ¿Aquí no estorbo? ¿Para que bajemos? No, no, porque Así como están estacionados Los otros, miren Ahí así Ah ¿Y allá ustedes van a meter por acá? Sí, ahí ya está cerca Nomás hay un cajón Ah, entonces déjeme Me meto ahí Ahorita me doy la vuelta De una vez Para que salgamos Pero ¿Va a poder salir después? Pues me voy a dejar ¿Por dónde mismo, no? No, no me puedes salir Para acá Ah Para arriba Pero yo quería Para ahorita Ah, por aquí mismo Tengo que salir Sí, para allá Ah, ok Entonces Déjeme ver Aquí me orillo Sí ¿Por qué vamos a dejar Al perrito por? Por aquí nada Porque aquí hay una entrada Ah Sí Sí, esa entrada Ahí vamos a estorbar Sí Ahorita hacemos el negocio De la leña Ah, bueno Y es que Entonces A ver, vamos a verla ahorita Para bajar el perrito Ajá Dejemos este perro acá Espérate, Jackson Yo le abro Espérate, Jackson Déjale, cierro aquí Sí Vente, Canelo Entonces, a ver Dice que Por el grande 100 Y el chico 50 Baje el grande Porque yo no puedo llevar tanto Ah, bueno Ha de estar pesadísima Sí, tampoco A ver, déjeme ver cuánto pesa Sí está pesadísima Ay Hijo de toda Es que está pesadísima Entonces Nada más Le lacha Ah Me llevo la chiquita Nada más Ah, bueno Tráigase la leña Tráigase la leña Me voy a llevar nomás A esta Ahorita se la apago Porque Tráigase la leña Tráigase la leña Le voy a hacer un detalle A su niño Pero quiero conocerlo Es que está pesadísima Esa Pero vengase Está pesadísima Es que vengo de pasada Y dije Voy a darles el raipe Se iban a venir Desde allá Muchacho Caminando hasta acá Por cien pesos Y vamos a dejar A canelo Por eso me traje a canelo También Porque si no Lo íbamos a abandonar Sí Sí Si no nos lo traíamos Se iba a perder Aquí es tu departamento A ver si está el niño Porque le traigo este regalo Levanta esa carga De leña Armando Está pesada Gracias muchachos Por la confianza Hola ¿Cómo estás? Miren Miren lo que hace Esta pelota Prende Te la regalamos Entonces me voy Porque tengo que ir A Extacomitán Aquí hay Extacomitán Bueno Pero voy a ir al centro Este Te voy a pagar Este La La leña Yo me encargo La 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 Carga grande Te voy a dar Ese dinerito La verdad Te voy a decir Cuando los vi caminando Ajá Yo quería ayudarlos ¿Sí? En sí La leña me la llevo Pero yo quería Darles ese dinero Ah Porque los vi caminando Y quise darles el raite Ah Sí ¿Tú vas a tenerlo Se los doy Son mil pesos Para tu renta Muchas gracias Te lo doy Sí Esa era la razón Que por eso me detuve Sí Quería darles ese apoyo Y ayudarlos Por el aguacero Que venía Ah bueno Sí, sí Está bien Para que este Pagues tu renta Que pagas mil pesos Ajá Sí, sí Mil Así que Sí ¿Cuánto fue el que me dio El muchacho de California ¿Dónde? Ahora El buen A ver Le voy a dar al niño Quinientos Sí Y le voy a dar a usted Otros quinientos Ajá Para que compre algo De comer también Ese dinero me lo dieron Un amigo de California Me dio dos mil pesos Y me dijo Que si hubiera alguna familia Alguna persona humilde Se los entregara Yo se los entrego Y la razón que lo Lo ayudamos Fue por eso Para ayudarlo Y también me traje El perrito Para no dejarlo Que no se perdiera Así que nos vamos Y por aquí Voy a andar por Iztacomitán Dos días Ahí sí me ve Buenas tardes Buenas tardes Venimos a hacer aquí Un documental El señor ya me conoce ¿Verdad? Sí Bueno nos vamos Entonces Si no le voy a De ubicar aquí No 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 Yo ahorita busco Busco Un amigo me está Esperando aquí El de la carnita Ah bueno Sí Pero entonces Espero que aprovechen El dinero Ah bueno Que le voy a ir Mucho gusto Este Te llamas Dijiste Rayleigh Rayleigh Y te felicito Porque eres un niño Muy trabajador Ya los niños No quieren cargar la leña Ni trabajar Y él se la rifó Así mojado Y todo Bueno nos vamos Entonces Cuídense mucho Gracias Vénganse muchachos A ver si no se llevaron La UAS Dejé la llave pegada Es que me conmovió Cuando los vi Que venían con la El aguacerazo Y con su leña Bueno este muchacho Ricardo Es el amigo De California Que me va a ayudar Con la legalización De la camioneta Este Y también voy a empezar Con la lista De Guadalupe Y de Nayeli Porque sé que Hay mucha gente Que aportó Yo en el camino Estaré dando el crédito Diciendo quien lo da Y grabando los videos Para compartir Con la banda Así que gracias Niño por ese dinero Ya viste aquí Se entregó Para esta familia El amigo de Riverside De Riverside Ricardo 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 Gracias Y Armando Que me anda acompañando Que ya no piensa Regresar nunca más A México Entonces creo que Por aquí es la salida Aquí sale uno Para Ixtacomitán Para el centro Para el centro Para allá Bueno muchas gracias Muchas gracias Vámonos observar Julio Y Y Jackson Ejjejjejjer Hejjejje petits äs spices A P L X X Y Vámonos